El Festival Tierra Sonora, realizado en San Luis Río Colorado, en colaboración con Conaculta, permitió llevar arte y cultura a las calles, donde pudo ser disfrutado por residentes de México y Estados Unidos. Entre los eventos presentados del 5 al 8 de noviembre, la cantante Eugenia León, la soprano Sarai Tirado y el tenor Fernando de la Mora engalanaron esta naciente festividad. El principal objetivo del festejo es promover y difundir la cultura regional para propiciar en los habitantes el consumo de actividades artístico-culturales mediante una participación amplia y abierta. En el andador turístico de San Luis Río Colorado se abrieron una carpa literaria, espectáculos para niños, muestra de comida típica sonorense, un lugar para la proyección de cortometrajes, entre otros escenarios. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.